Ahora Marlene Valenzuela Rivera fue instituida en febrero de este año del puesto de gerente de la Federación Nacional de Remo y Canotaje, por su puesto abandono de trabajo. Según comentarios de algunos trabajadores de la entidad y denuncias realizadas en su contra muestran que fue por delitos dentro de la federación. Sin embargo, con el ingreso de la nueva junta directiva interina presidida por Jacqueline Huguetti, que recientemente fue electa por una asamblea general, Valenzuela fue llamada nuevamente a ocupar el cargo como gerente de la entidad deportiva, pese a tener varias denuncias en el Ministerio Público en su contra, entre ellas robo agravado, discriminación, abuso de autoridad, entre otras. Las denuncias por robo que fueron presentadas ante el MP por Jesús Sánchez, expresidente transitorio y empleados de la federación que aducen abusos de su contra. Además, señalan que luego de su destitución ingresó por su propia cuenta y sustrajo documentos importantes como cheques y demás papelería, además de allanar la federación, forzar cerraduras e ingresar y ahí sustraer la papelería. Ahora Marlene Valenzuela Rivera, de 47 años, aún se encuentra en investigación por los delitos de abuso de autoridad, discriminación, falsedad material y discriminación en contra de trabajadores a los que insultó y ofendió. Marlene fue reinstalada en el cargo como gerente, percibiendo un pago equivalente a casi cuatro salarios mínimos, luego que fuera despedido el anterior gerente, Luis Fernando Varías, para que reinstalaran a ella, por mandato de la actual presidenta Jacqueline Ugetti. Dicho nombramiento entró en vigencia a partir del 12 de octubre del presente mes. Todo parece girar alrededor de una persona, Aixa Orozco, esposa del expresidente de la entidad, Herbert Grau. Orozco se encontraba acompañando al actual gerente cuando ya había sido destituida, protagonizando un escándalo acompañada de elementos de la Policía Nacional Civil. Aixa también forma parte de la actual junta directiva, fungiendo como asesora de los integrantes del Comité Ejecutivo, aunque en una entrevista, Farah Melgar se contradijo aceptando y negando la asesoría de Aixa Orozco.